Los animalistas de Valledupar levantaron la voz por los que no tienen voz y rechazaron el maltrato a un perro que fue lanzado al vacío a manos de un soldado del ejército nacional. Este repudiable caso se registró en el departamento de Nariño. Desde la ciudad de Valledupar rechazamos los actos violentos que hicieron los soldados en el municipio de Turre, Nariño. Según la ley 1774 y 84 de la constitución colombiana deben regirle toda la ley, toda la ley que dice ella como tal. No solamente destitución sino cárcel como lo indica la ley porque la destitución no es nada. Ahora, quizás cuántas veces ese soldado o ese grupo de soldados lo habrá hecho, cuántas veces. Rechazamos totalmente. No maltrates al animal, no maltrates a un perro, no maltrates a un gato. ¿Sabe por qué? Porque ellos, señor militar o cualquier persona te pueden salvar la vida. Ellos son una guía, son un amor. Rechazamos el maltrato al mal. Rechazamos el maltrato al mal. Por este hecho, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal contra el presunto responsable. Este hecho, que fue captado por un video aficionado, se observa a varios miembros de la Fuerza Pública. Por su parte, el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, confirmó que fueron retirados de la institución cuatro soldados por este incidente, asunto donde se ve a un informado lanzando violentamente a un cachorro. El comando militar manifestó su rechazo categórico a la manera de obrar total y absolutamente opuesta al quehacer del militar que tiene como misión constitucional la defensa del país.